Gracias por ver el video. En torno al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ahora miembros de esta comisión acusaron al cardenal Juan Luis Cipriani de poner obstáculos al trabajo de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, cuando se desempeñaba como obispo de Ayacucho. Y tenemos nosotros todas las actas de todas las reuniones que tuvieron Vladimir Montesinos y las otras personas en la base naval. 17 personas de la dirección, las trajeron y las trataron como así, los salvaron como partido político, ellos ya estaban presos, ya habían sido detenidos por la policía, estaban detenidos. Y Fujimori con Vladimir Montesinos revivieron ese partido político y los trajeron y los juntaron en la base naval y tenemos las actas. Y le dieron vida. Y ese acuerdo de paz era claro. O sea, Abimael es una persona inteligente. Y dice, ok, ya no quiere, ya pues no, se acabó la guerra, pero ahora tráeme mi comité central. Y sigo dirigiendo. Y por eso tienes que tener en cuenta que es una organización política que puede mutar de estrategias, porque su objetivo es destruir el Estado. Y el 2000 hay otra reunión. ¿Y quién lo revivió? De cinco personas del buro político, durante todavía el gobierno Fujimori, donde toman la decisión de solución política de los poderes de la guerra. O sea, ellos tuvieron la gran oportunidad histórica de terminar con este problema, pero nos lo dejaron como un presente griego. ¡Adiós! Gracias por ver el video.